Empezamos a hacer una cazamata sobre el nivel del mar, eran esos palos de luz, cuatro palos, empezamos a poner chapas, le enmascaramos, le pusimos una puerta. Entrábamos casi parado con la cabeza agacha, pero más o menos vivíamos de manera un poco más decente que la anterior. Y eso fue un error porque el hecho de estar demasiado sobre el nivel del mar, una vez que los ingleses iniciaron el ataque final, se ve que le salió en el radar al helicóptero que andaba ahí dando vuelta, como si fuera un objeto, un radar o algo peligroso para ellos. Y tuve la suerte que justo el capitán me llamó esa noche para que vaya con la ametralladora, de los cuatro que dormíamos en esa posición, había dos en descanso, que eran Juan Fernández y el cabo I Torrecín. Y nos quedamos con la ametralladora por si el capitán no necesitaba, el negro leal y yo, que era apuntador y él con las municiones. Y justo esa noche en pleno bombardeo me manda a llamar, obviamente que estábamos despiertos cuando empezaba el bombardeo. Estabas vestido y nos poníamos los borseguis si nos necesitaba. Y vino un soldado a llamarnos, me dice, de Felipe, dice el capitán que vaya. Y bueno, me puse los borseguis, pleno bombardeo y alcanzo a salir, hago 10 o 15 metros y cae una cohetera, o sea, son, creo que eran 6 o 7 agujeros de entrada y un millón de agujeros de salida de las esquirlas. Y bueno, la onda expansiva ahí me tiró y miré para atrás para ver si leal había salido y bueno, había salido. Y nada, corrimos, estaba a 50, a 100 metros del capitán y cuando vio me dijo, ¿están vivos? Sí, le digo, bueno, digo, la verdad que nos salvó la vida. Bueno, apuéstese con la ametralladora, prepárese por si vea algo. Y bueno, iba preparado para ver si veía algo, pero bueno, el helicóptero no lo vi ni esa noche ni nunca.